La Guerra Sucia de Argentina empezó en 1976 cuando las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron el gobierno de la Presidente Isabel Martínez de Parón. ¿Por qué ocurrió la Guerra Sucia? Cuando el expresidente Juan Perón, representado aquí, murió, dejó su esposa y vicepresidenta una nación muy económica y políticamente dívida. Isabel Perón, en la foto aquí, no era muy fuerte políticamente y un hombre llamado General Jorge Rafael Videla dirigió un grupo militar contra ella y la sacó de su cargo. Videla se hizo cargo y emprendió una campaña violenta contra liberales, izquierdistas y terroristas políticas. Cualquier persona sospechosa de apoyando estos grupos fue arrestada y seguidores del anterior gobierno corrupto de Juan Perón procesaban frecuentemente. La gente fue secuestrada de las calles y no volvió nunca más. Las cárceles superpobladas y la tortura eran comunes. Aproximadamente 11,000 argentinos desaparecieron entre 1976 y 1982. En 1983, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, dejó de enviar ayuda militar a Argentina cuando vio las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Dentro de poco, varios prisioneros fueron liberados y permitieron salir al país. Gradualmente, las fuerzas del gobierno de Videla disminuyeron sus actividades de la guerra sucia en respuesta a las opiniones públicas de Mundial. Después de la guerra sucia Con el regreso del gobierno civil en el 10 de diciembre de 1983, el recientemente electo presidente Raúl Alfonsín anunció sus planes para procesar los líderes militares que gobernaron durante la guerra sucia. Después de un juicio de 8 meses de duración en Buenos Aires en 1985, Videla fue declarado culpable de homicidio, detención ilegal y otras violaciones de derechos humanos. Fue condenado a una vida en prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!